A los 16 años se emprendió un viaje por Europa viviendo en Alemania, Inglaterra y Francia. Yo sé de una que hoy os va a contar una breve historia sobre Samuel Ross. Samuel Ross Pardo nació el día 9 de abril de 1904 en Valencia, en el seno de una familia de la burguesía local. Cursó sus primeros estudios en el Colegio de Jesuitas de San José. Desde temprana edad mostró interés por la literatura, leyendo obras de autores como El Galdós, Los Escritores del 98 y Timoneda. Y especialmente durante sus estancias en la Casa de los Frailes, propiedad de uno de sus tíos paternos. En su juventud colaboró con el diario valenciano Las Provincias, bajo la influencia del periodista Calvo Acacio, amigo de su padre. Decidido a seguir la carrera diplomática, emprendió un viaje por Europa a los 16 años, pidiendo en Alemania, Inglaterra y Francia, residiendo en París durante casi dos años. Tras regresar a España para cumplir el servicio militar, publicó su primera novela, Las Sendas, en 1923, dedicada a la memoria de su padre. Su talento literario fue reconocido cuando recibió un premio por su cuento Sencillo Dios, en 1926. Decidió establecerse en Madrid, donde se matriculó en Derecho en la Universidad Central y completó su doctorado en 1928. Durante su estancia en la capital participó en la vida cultural de la época, frecuentando la Tertulia de Café de Pombo, dirigida por Ramón Gómez de la Serna, cuya influencia se reflejó en sus obras posteriores. Publicó con éxito su libro de cuentos Bazar en 1928, pero abandonó sus aspiraciones diplomáticas para dedicarse por completo a la literatura. En la década de los 30 colaboró con diversos periódicos, tanto de orientación republicana como falangista, y participó activamente en la vida política y cultural de la época. Durante la Guerra Civil Española se refugió en la Embajada de Chile y luego se trasladó a ese país, donde publicó su novela Los vivos y los muertos en 1938. Tras su regreso a España en 1939, continuó su carrera literaria y adoptó obras teatrales de éxito. Dirigió la revista Vértice y colaboró en otras publicaciones, destacando por su estilo humorístico y simbolista. En 1943 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura por un tomo de cuentos, pero lamentablemente falleció el día 6 de enero de 1945 en Madrid debido a una peritonitis. La vida y obra de Samuel Rós Pardo reflejan su compromiso con la literatura y su participación en los acontecimientos políticos y culturales de su época, dejando un legado significativo en la literatura española del siglo XX. ¡Gracias por ver el video!